Y la petición del presidente de Venezuela para que los países miembros del ALBA se reúnan en San Salvador también generó fricciones en el Parlamento, especialmente entre diputados de ARENA y del FMLN. La tensión se incrementó al analizar la solicitud de ARENA para que se desconozca a la Asamblea Constituyente de Venezuela. Al menos 80 minutos repartidos entre el FMLN y ARENA, duró la discusión ante la solicitud de los tricolor de desconocer a la Asamblea Constituyente. Ni los actos que emanen de ella por su carácter ilegítimo, su condena a la violación sistemática de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Pero todo empeoró con las intenciones del FMLN a petición de Nicolás Maduro de realizar una reunión con países miembros del ALBA en el país. Aquí tuvieron albergado a carriles, declarado terrorista y responsable de muertes de ciudadanos. Sin embargo, lo albergaron. ARENA fue fuerte en sus críticas, asegurando que El Salvador no es lugar para gobiernos dictatoriales. Entiendan, ni el dictador Maduro ni sus voceros son bienvenidos a El Salvador y no tiene derecho a convocar reuniones en El Salvador para sus cheros. Por momentos, la discusión se subió de tono. Váyanse a vivir al paraíso que acaban de describir en democracia, en salud, en empleo, en desarrollo que tienen visto. Váyanse para Venezuela. A excepto del frente, los diputados se muestran preocupados por la repercusión que esta reunión podría tener en temas de cooperación con países como Estados Unidos, que ha desconocido a la Asamblea Constituyente de Venezuela. Organizaciones de derechos humanos y organizaciones pro libertad y democracia en contra del régimen de Maduro y solo El Salvador. Y algunos países se han quedado defendiendo algo que es insostenible. Sí tendrá repercusiones. El presidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos, llamó incluso a promover en el Congreso una medida legal para no permitir se llevar a cabo esta reunión.